Hola a todos, hoy tenemos a un grupo chileno que nos hablarán sobre su nuevo proyecto, el cual llevan un tiempo preparando. Y también nos hablarán sobre anteriores trabajos. Dos chavales que buscan la calidad y no la cantidad en sus proyectos, con más de 15 años de existencia del grupo. Os dejo con cartel hispano. Hablan de calle sin romper un plato. Aquí estamos bregando días y noches de hace rato. Vamos a ver la situación. Encontré a una persona en un bar con él que nos conoce personalmente, no artísticamente. ¿Cómo describirías entre palabras? Yo soy un busca vida. Hasla, Hasla. Es lo que me describo. Busca vida del rap, son las dos palabras. La vida de pequeño, la vida en general, rap, vida en general. Formarás un grupo musical llamado Cartel Hispano. ¿Quieres preguntar y ser así? Salud. La verdad que Cartel Hispano lo que representó en su momento cuando se hizo el grupo fue que nosotros representábamos a los inmigrantes que estábamos en la calle. Éramos más pequeñitos, nos juntábamos y sentíamos esa presión que teníamos por ser de fuera. Entonces, la música que hacíamos y cómo se creó el grupo y todo lo que dicen las canciones y todo lo que representa la música de Cartel es eso. Un poco la vivencia de haber llegado desde fuera, notar eso y poder sacarlo y expresarlo con la música. Fue un poco eso lo que... Yo por mi parte entré al grupo después, al principio Chelo lo fundó con Nahual, el primer integrante de Cartel Hispano con él, con Chelo. Y yo creo que lo que aportó también es otro punto de vista en el sentido de que también represento toda generación de inmigrantes. Más tardía quizá que la de él, hemos vivido ciertas cosas parecidas y tenemos puntos de vista parecidos y puntos de vista a lo mejor distintos en ciertos aspectos de la vida. Pero representamos básicamente lo mismo a la gente inmigrante que está aquí luchando y buscándose la vida en España. Al final lo que él realmente quiso... Yo lo busqué a él un poco porque lo vi rapeando y eso y también es un poco lo que dice él, ¿no? De que es de una generación más nueva, de que tiene otra manera de verlo como yo, tiene diez años menos que yo, entonces ve las cosas de otra manera y aporta eso, ¿no? Más frescura, siempre manteniendo la misma línea, pero con un punto de vista más de ahora, ¿no? Mucha gente que invitaba, ¿qué es lo que estáis oyendo actualmente? En el Spotify, en el YouTube... A mí me gusta mucho el que te puse, Stormzy, de Londres. Ese pibe lo está partiendo, me gusta bastante a mí. La verdad que yo suelo ver poco lo que pasa ahora porque más que estoy preocupado de instrumentales, de la música que estoy haciendo ahora, entonces no toco mucho lo que pasa, pero hay exponentes grandes. Por ejemplo, de fuera sigo todo lo que es Psycho Real, Soul Assassin en general, ¿no? La gente de MUJ, con la gente que está trabajando MUJ ahora y todo eso. Y aparte, pues de Chile ahora mismo hay grandes exponentes. Tengo un pana que es del barrio, se llama Jonás Sánchez. Es muy bueno también. Tremendo rapero. Y tiene mucho talento y representa lo que por lo menos a mí me gusta. De la OSA, aquí en España. Aquí en España también la habla que está viniendo de Latinoamérica, también en Venezuela. Hay que reconocerles que el mérito que están teniendo también al exportar la música que están haciendo fuera de sus fronteras, pese a la situación del país en Chile, como ha dicho Chelo, hay siempre, ¿no? Pero ahora también está volviendo una nueva oleada de buenos exponentes. Sobre todo, se está notando mucho el cambio a nivel, en toda Latinoamérica, a nivel de audiovisuales, sobre todo. Se está viendo un nivel muy, muy alto y a nivel de congregación de gente, los eventos, etc. Es interesante todo lo que está pasando. Bueno, en sí la frase significa más que nada lo que te decía antes, es una manera de pensar que tengo, tanto en toda la vida. No creo que lo que tengas te vaya a servir para mucho si no sabes utilizarlo, ya sea talento, dinero, etc. Si no inviertes o tiempo, si no inviertes eso en algo productivo, al final no vas a obtener nada a cambio. Pero sí, sí, viene cierto que ahora mismo nos encontramos trabajando en nuevos proyectos, como ha dicho Chelo. Estamos trabajando en un nivel nuevo. La verdad que igual inactivos no hemos estado nunca, pero lo que pasa es que estamos un poco, como digo yo, por la periferia haciendo nuestras cosas, sin contar con lo que tienen montado aquí, siempre he movido por nuestra parte y sacando cosas siempre, pero no por sacar. No estamos para sacar música porque la gente reclama música, quiere música todo el rato. No hacemos música desechable. Entonces preparamos mucho las cosas, por eso tardamos más en sacar lo que sacamos, pero pensando en la calidad más que en la cantidad. Exacto. O sea, siempre menos es más para mí, entonces no estamos preocupados de sacar por estar ahí y sonar y tal. Cuando hay que sacar las cosas, se sacan y se sacan bien hechas y ya luego la gente que opine del trabajo, al final es eso. Yo creo que al final la línea de trabajo que estamos desarrollando se nota que tiene una calidad, digamos, definida y la gente, yo creo que eso lo aprecia. Al menos nuestro círculo nos lo hace saber y eso nos motiva a seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Te podría contar algo del proyecto nuevo? Sí, el proyecto nuevo ya tiene varios avances. Tenemos en el tubo ahí ya tres vídeos de lo que va a ser lo nuevo de Cartel. Y ahora estamos preparando, ya está listo el cuarto single que sale ahora ya pronto. Sale a fin de mes, rodamos el vídeo. Y ese va a ser el cuarto single de este trabajo. Como ahora la música un poco se van sacando single y single con audiovisuales porque ya no es preparar un álbum y cuando lo tienes listo sacarlo. Eso ya lo hice, lo hicimos, entonces ahora lo hacemos como se hace ahora, ¿no? Single, vídeo y luego recopilaremos diez temas más o menos que siempre hacemos largas duraciones, pero corto, el EP de diez temas, doce temas y ahí lo plancharemos, haremos vinilo lo mejor, lo más seguro. Yo creo que por ahí va, pero el cuarto la gente lo está esperando porque está listo. Yo creo que la calidad es lo prioritario de nuestro trabajo y la gente lo va a apreciar yo creo en el próximo vídeo porque se va a notar un salto de calidad a nivel audiovisual y yo creo que la gente lo va a apreciar. Sí, igual gracias a la gente que está trabajando con nosotros, que se está dedicando sin ánimo de lucro, ya se involucran con cartel. O sea, hay gente que quiere trabajar en el proyecto y que pone todos los medios sin esperar nada a cambio. Siempre la repercusión que les va a dar trabajar en conjunto con nosotros, pero involucrado en el trabajo. Eso es importante, que la gente no trabaje con gente que solo ve dinero. Exacto. O sea, veo más también... Gracias a Dios yo también me nutro por mi parte de la manera que tiene Chelo de enfocar el management en lo que se refiere al grupo. Y está dando frutos poco a poco, la gente se está interesando. Gracias también a mucho trabajo del que él ha desempeñado a nivel de booking y de, sobre todo, visualizar lo que estamos haciendo. En ello estamos. Gracias a todos por mi pecado, presión capaz de mantenerme sin horarios. Presión por las calles de Babilón, presión capaz de hacerte daño. Como todos los que os conocerán, saben que estoy protegente de Chile y me gustaría reflejarme esta pregunta. Llevarla a un entorno más geográfico. Sándolo Misa, para estar actual en música de Chile y al de España, ¿qué es la música chilena que tiene la música chilena? La movida es más o menos parecida. La verdad que Chile se parece mucho a lo que yo vivo en Santiago, entonces capital igual que aquí en Madrid. Se parece un montón. Últimamente el género ha crecido mucho más que aquí, a lo mejor yo creo. Lo que pasa es que aquí la gente se entera menos de lo que pasa allá, que los de allá se enteran de lo que pasa acá. Pero... A nivel de rap. Pero a nivel de rap hay grandes exponentes, están viajando mucho aquí, están presentando sus trabajos aquí. La gente de aquí sigue yendo allá porque tienen más repercusión. La gente de allá, allá abajo están más preocupados de aquí que aquí de allá. Aquí los que están preocupados son los artistas porque saben que allá la gente se involucra con los proyectos, llena las salas, va a los conciertos. Exacto. Chile siempre ha tenido un mercado y un movimiento muy fuerte dentro de Latinoamérica. Y lo que a Bumbap sobre todo se refiere es un país muy rapero, eso es conocido para todos los artistas. No es porque seamos chilenos nosotros si te lo estamos diciendo, sino la gente que se dedica a esta movida sabe que Chile es un país en el que rap se paga, en el que rap se respeta, en el que rapero es rapero y el que no es un tonto, ¿me entiendes? Y ya está, es así. Es un país en ese sentido quizá más cerrado que aquí, pero no cerrado en el más sentido, sino que las oleadas a lo mejor de música urbana que aquí han avasallado las listas de éxitos y quizá también el panorama que más atrae a la juventud ahora mismo. Allí hay un núcleo muy fuerte de gente rapera, que aquí también, bien es cierto, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero allí quizá como que se han mantenido un poco más a la defensiva en ese sentido. El Andes sigue fuerte, o sea, el Bumbap, el rap de toda la vida sigue fuerte. Sí. Aquí igual había una oleadora de chamacos que están con lo mismo, que están haciendo Bumbap de nuevo, pero hubo un momento que se perdió un poco todo eso. No es para nada criticar las nuevas tendencias, ni para nada, ¿sabes lo que te digo? No tiene nada que ver con eso. Simplemente me refiero a lo que yo desde aquí veo en el mercado chileno y también por la gente que vive ahí, el entorno mío que tengo ahí en Chile, mis familiares, amigos que se dedican al rap. Sí, aparte la historia del rap de Chile con España es muy parecida. O sea, los documentales de 35 años de rap chileno es como los documentales de 35 años del rap español. Son países con una cultura rap muy arraigados. Son muy paralelos a la noción del hip-hop, del rap, de todo lo que lleva, el graffiti, el break. Todo es más o menos allá ya estuvo en su tiempo igual que acá. O sea, no es que sea más nuevo allá o más, más o menos Chile con España tienen similitud en el tiempo de cuando la movida explotó un poco. Y bueno, en el tema de la jura dicen, la huella del dedito no se borra con los años. ¿Y qué diferencias tendrá el nuevo trabajo como antes que habéis sacado ya este oportunitario o un grupo? Diferencia técnica. Quizás. Porque ahora mismo ya no grabamos como en el 2001 cuando está el primer álbum de Cartel Hispano. La línea sigue siendo la misma. La línea sigue siendo la misma pero técnicamente mucha más calidad porque ahora es más fácil. Ahora cualquier persona tiene un estudio, cualquier persona graba un vídeo. Viene cierto que también nos comprometramos más ahora que llevamos más tiempo trabajando. Y quizás ahora se va a notar también eso yo creo. Claro, se nota también el tiempo y lo que llevamos trabajando juntos se va notando. Sí. Pero en cuanto a lo que es la música Cartel sigue siendo siempre igual. Exacto. No te vayas a escuchar temas míos del 2001. Mantienes la línea. Y poniste más de ahora del 2018, 2019 y la línea es la misma. Solo que cambia un poco a lo mejor la manera de pensar un poco y la técnica es lo que hablábamos. No, 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 la tecnología, el sonido mucho más potente porque ahora mismo hay más facilidad con eso. O sea, todo el mundo trabaja con mejores máquinas, es más fácil grabar. Entonces... También hay que saber buscar esos medios y aprovecharlos al máximo. Se va a distinguir un poco en eso. Sí. En el sonido y lo audiovisual porque en el 2001 yo tengo el primer álbum no tiene vídeos. No había YouTube, no había nada. Y para grabar un videoclip pues ya tenías que tirar de una productora a una cinematográfica o alguien que trabajara en la tele. Entonces ahora ya no es necesario. Ahora... Ya no es lo mismo a cambio del juego. Es mucho más fácil. Pero... Es mucho más sencillo acceder a lo que es el mundo audiovisual y... Pero la línea de cartel hispano es la línea de cartel hispano. La línea musical es la misma. La gente que me sigue a mí desde esos años hasta ahora... No se van a ver defraudados. No, no hay mucha diferencia. Sí. El tema bajo precio dices, por una sola moneda se ven, por poner a los sentimientos que es tu ley, dictadura y hispano. ¿Qué opináis sobre la situación actual del país? Yo la verdad hermano de política y de mierdas de esas no... Yo tampoco me gusta opinar. Sí sé lo que pasa porque no soy tonto ni tampoco estoy apartado del sistema como... Porque lo vivo diariamente. Tengo mis crías, mi familia. Entonces al final sé lo que pasa pero... A mí no me gusta posicionarme de ningún lado del espectro político porque creo que lo que la gente tiene dentro va mucho más allá de eso y eso es algo que nos ha metido en la cabeza más que nada para dividirnos. Es cierto que ahora mismo la situación del país la noto un poco crispada pero, lo que te digo, no creo que sea por X o por A, sabes, o sea, es una situación creada por gente que tiene mucho más poder del que tienen incluso a los que nosotros consideramos los dirigentes de los estados y creo que ahora mismo la gente quizás está un poco perdida en ese sentido y está dividida pero, vamos, es una cuestión cíclica. O sea, ahora tenemos mucho más acceso a la información y no creo que le dure mucho el cuento tampoco. O sea, algún día cambiará la movida. Que cambien lo primordial, ¿no? Que al final que si sigue así en mano vamos de culo pero... Pero que es difícil que cambie en mano la gente tira por los... Complicado. Mejor en Perfección. Cero tiene un tema llamado tentaciones. Progresando este título, ¿qué tentaciones habéis tenido en el mundo de la música? Bueno, el tema de tentaciones lo grabamos en Francia con un amigo que... Medus. Le mando un saludito de acá. Sarao, tu Medus, grandes. Al tempo también ahí. A la gente de París. Saludos para todos los parisinos que están por allá, chilenos y gente de fuera. La verdad que tentaciones con la música cuando éramos pequeños sí tenía más, ¿no? Nosotros tuvimos una repercusión súper grande con el primer álbum que sacamos. Y no la llevamos a cabo porque éramos... Éramos muy propios. O sea, no queríamos mezclarnos con cosas que no nos gustaban. Y no nos mezclábamos porque nos convenía, ¿no? Si no nos gustaba la manera de que él nos iba a meter aquí, no... Por mucho que conveniera o que nos diera beneficio, pasábamos del tema. Éramos muy hacia nosotros. Muy cerrados. Éramos cerrados con nuestra manera de pensar porque veíamos que todo lo que nos rodeaba no era lo que nosotros creíamos. Entonces no nos queríamos mezclar con gente solo por... Te va a llevar aquí, te va a llevar acá. O vas a poder salir aquí. No hacíamos rap por eso. Y de momento tampoco lo hacemos. Lo que pasa que ahora sí, con el tiempo, el trabajo que se ha hecho... Uno va adquiriendo los medios para poder realizarlo por su cuenta. Claro, y lo quiero valorar porque al final yo gasto tiempo, trabajo mucho en lo que hago. Entonces... Y no es fácil. Vida personal, familia, luego música, no es fácil. Complicado. Entonces, ahora ya sabemos que lo que hacemos tiene valor y... Y cobramos los bolos, los cobramos, cobramos nuestras cosas porque creemos que lo... Yo creo que lo que define la... Incluso hasta el tema. Porque por el contexto del tema, por el viaje, por lo que implica autofinanciar todo eso, ¿sabes? Para contestar a tu pregunta, yo creo que la única tentación que no he tenido, y yo creo que tampoco es celo, es abandonar el rap, abandonar, dejar de hacer música. Sí, eso. Esa es la única tentación que no he tenido. Puedo haber tenido tentaciones de investigar con otro tipo de música, intentar llevar mi carrera para otro lado. No sé, mil cosas, mil tonterías. Te encuentras mil cosas en el mundo de la música, ¿entiendes? Envidias, buena gente, de todo. Pero yo creo que lo único que jamás nos hemos planteado es abandonar esto. Sí, la verdad que eso es así. Vamos a seguir haciéndolo, siempre lo autofinanciamos. Yo autofinancio todos mis proyectos, los dirijo, los financio. Todo. Y va a seguir así hasta que realmente tengamos una oportunidad que nos interese y que veamos que lo valoran, no que lo hacen por conveniencia. Que de verdad valora lo que estamos haciendo a nivel artístico, porque implica tiempo, dinero, y eso muchas veces no se ve desde fuera. ¿Sabes? Que vuestros seguidores luego se van a ocurrir. Claro que no. Real rap never die. Eso siempre. Ahora tenemos cosas planeadas grandes y el proyecto nuevo tiene buena pinta. La gente ya lo sabe. Siempre hemos estado ahí. Los que hacen música nos conocen, saben quiénes somos. Exacto. Y el gran público. Un amor para todos ellos. Los que nos apoyan. Porque viene fuerte lo nuevo. Viene con ganas. ¿Y algún 200 próximamente? Sí, mira, ahora mismo tenemos uno el día 16 de noviembre aquí en Madrid. Con López, que viene de cabeza de Castel. Con un chamaquito que es de Galicia. Viene de cabeza del chaval, es un máquina. Y lo organiza Dambala Music. Y nada, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Queda un mes que haya para eso. Y luego tenemos preparado algo más para diciembre. Todavía no se cerra la fecha, pero seguramente que tocaremos en diciembre. Y el año que viene hay algo importante para la gente que nos quiera ver fuera. Vamos a intentar salir fuera y vamos a mostrar el trabajo a más gente. a donde más podamos llegar. El próximo tema importante que vamos a sacar, que lo sé ahora, sobre todo. La gente que esté atenta al nuevo proyecto. Sí, que la gente esté al loro con eso porque eso tiene... Va a ser un pepino. ...pintaza. Va a ser... Yo creo que de los trabajos que he trabajado este año que le tengo más fe porque... Porque trabaja gente que sabe lo que está haciendo y porque se ha madurado mucho la idea. Ya el cuarto single que va a salir del trabajo nuevo. Entonces, ya cada vez la cosa funciona mejor. Es más... Es más compacta. Entonces... Exacto. Tiene muy buena pinta. Que la gente esté al loro con kerosene. Promete. Piénsalo muy bien, güero. Hay cosas que no se tranzan. Hay límites y hay fuego. Metes la mano, te quemas, te cortan dedos. Vatos, locos, polvo, veneno. Calcula bien, es peligroso el juego. Mayday, mayday. Vuelvelas en el cártel. Mayday, mayday. Destapando farsantes. Mayday, mayday. Ahora mejor que arranquen. Mayday, mayday. Volví por nuestra parte. Dale, gracias a esta voz por darte más de lo que das. Si estás escuchando, estás volando en first class. Habitual, ya que no entiendes na', estás atrás. A estas alturas, conciencia cero por el cash, yo. Tu trama no suma y el pecho se rinde más. Ahí te quedas, pagando el karma nada más. Gritas, mayday. Y no te oyen los demás. Raz. Mayday, mayday. Vuelvelas en el cártel. Mayday, mayday. Destapando farsantes. Mayday, mayday. Ahora mejor que arranquen. Mayday, mayday. Mayday. Mayday.